Música Comienza esta semana la vacunación masiva en Plaza Las Américas Tenemos a Bruni con nosotros, Bruni Torres Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Yo encantada de estar compartiendo con ustedes aquí en la revista de medicina y salud pública Y más adelante, entre las entrevistas que vamos a tener Hablamos con Caritia Luisi, quien nos va a estar hablando sobre los esfuerzos gigantes Que está haciendo el gobierno de Puerto Rico Precisamente para tratar de capturar la atención de la población más joven Que es la más reacia a vacunarse Además, vamos a estar entrevistando precisamente a una joven enfermera de profesión Que es la que ha diseñado y ha desarrollado todo este andamiaje Para poder recibir a la población que no se ha vacunado El centro comercial de Plaza Las Américas Que se ha convertido en el primer centro comercial Que tiene una clínica de vacunación Qué bien ¿Y tú? Yo tengo el secretario de salud de Puerto Rico Que vamos a hablar de la vacunación aquí Pero vamos a hablar con un secretario que ya está confirmado Y tiene planes nuevos de reorganización en algunas cosas del Departamento de Salud No se vayan porque está bien interesante ¿Cuánto nos acercamos o no a la inmunidad de rebaño? Va a estar con nosotros la directora del programa estatal de vacunación de Puerto Rico Y cuánta resistencia sigue habiendo en los jóvenes a vacunarse Los jóvenes así como Bruni Pero ya uno se vacunó porque es una persona disciplinada Pero cuánta resistencia sigue habiendo en esa población Vamos a hablar con Lili Rodríguez Que es la directora del grupo Voces de Puerto Rico Con el secretario de Salud Pública de Puerto Rico ya ha confirmado Doctor Carlos Mellado Doctor, en la revista de Medicina y Salud Pública Tomamos la reacción rápida del presidente del Colegio de México Nos dijo que después de su confirmación Él esperaba que usted hiciera cambios estructurales Porque como ya está confirmado ¿Qué va a hacer usted? Pues mira, ciertamente sí hay más libertad de poder hacer estructura Porque la propia ley específica del Departamento de Salud Orgánica Le da la potestad al secretario de desarrollar la estructura De acuerdo a la política pública que vaya a establecer En este caso pues nosotros estamos en el COVID Digo, no es que vayamos a establecer una política específica para COVID Pero sí lo que queremos es quitar la burocracia que hay en el Departamento de Salud Y dejarle al secretario que quizás pueda tomar más decisiones salubristas Y poner un administrador que puede trabajar con todo lo que es administrativo Crear la figura del epidemiólogo, ¿verdad? El Chief Epidemiology Officer, el epidemiólogo del Estado Junto a un médico ¿Otra vez? Pues mira Hace un tiempo que no estaba Claro, pero de una manera en donde sí también exista un médico del Estado Que estos dos componentes puedan generar de la propia información que se obtenga epidemiológica Política pública salubrista Porque precisamente el Departamento de Salud Además de llevar las estadísticas Tiene que enfatizar en general esa política pública Y esas son las dos estructuras importantes Que nosotros queremos crear Obviamente reforzar el laboratorio del Departamento de Salud Que es algo sumamente importante Crear un laboratorio Nosotros en Puerto Rico necesitan tener un laboratorio específico La vuelta a los famosos hospitales municipales Porque eso como que se abandona un poco Y en una pandemia nos hemos dado cuenta de que esto es importante Mira, los centros de salud de los municipios juegan un papel sumamente importante O sea que yo creo que Y eso lo hemos discutido con el señor Gobernador De hecho es parte de su política pública Poder buscar aquellos municipios que no tengan acceso a servicios de salud Ayudarlos a que puedan tener sus centros de salud Propiciar que los centros, los IPAs también puedan tener esos horarios extendidos O sea que tengamos acceso a servicios de salud Porque sabemos que en Puerto Rico hay lugares que no tienen acceso La salud mental es un problema serio Y la salud mental en las cárceles Murieron 5 confinados de sobredosis en varios meses El secretario de Servicios contra la Adicción y Salud Mental Nos dijo que quería universalizar Metadona y Fremorfina ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y qué va a hacer con ese problema salud mental y de adicción en las cárceles? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que ver la adicción como una enfermedad Nosotros no podemos seguir viendo la adicción como un criminal Yo creo totalmente en la despenalización del adicto Y eso es algo que lo digo ¿La despenalización del adicto o de la droga? Despenalización de la droga, obviamente Para esas personas que tienen adicción O sea, meter un preso, un paciente Porque ahí anda con un bayel de heroína Desde el punto de vista salubrista no hace ningún sentido Pero ciertamente eso tiene que venir atado A un buen programa de educación A un buen programa de adicción en Puerto Rico Porque no es tan solo darle la metadona En la buprenorfina Es poder trabajar con ese paciente Poder sacarlo de ese entorno Donde ese paciente tiene su adicción O sea, es un tema sumamente complicado Pero es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo Porque nosotros siempre nos enfocamos en la salud mental En la salud física Y nos desligamos de la salud mental Incluso dentro de la misma propia medicina primaria Y yo te tengo que confesar La comunicación entre lo que es salud mental y salud física Es bien difícil Muchos de los pacientes tienen problemas Que lo más probable sean somatizados Por problemas que tienen de depresión, de ansiedad Y ahora con lo del COVID Eso tiene que estar todavía peor O sea, que tenemos que trabajar con eso ¿Qué va a hacer con la marihuana medicinal? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a seguir? La marihuana medicinal, el cannabis medicinal Tiene que continuar, ¿verdad? Es una buena herramienta para el dolor Pero se tiene que regular O sea, tenemos que trabajar con la regulación Tenemos que velar ¿Verdad? Porque esto no vaya a ser ¿Está descontrolado eso? Mira, yo te diría que no Te diría que no está descontrolado Pero no podemos darnos el lujo que se descontrole Sí, tenemos que generar más acceso a los pacientes ¿Verdad? Tener este tipo de tratamiento Porque funciona, funciona Pero funciona para el dolor Como de la misma forma que te digo Yo no creo en el SANAX recreacional Tampoco creo en el cannabis recreacional Yo creo que cada sustancia Tiene su utilidad médica Y tenemos que desarrollarla al máximo ¿Usted pediría al Senado Que considere una nueva versión O algún nuevo intento Para prohibir las terapias de conversión O lo dejaría así? Mira, en cuanto a las terapias de conversión La posición mía Siempre y cuando algo Vaya en deterioro De la salud de una persona Yo no voy a estar de acuerdo Desde el punto de vista salud Ciertamente, ¿verdad? Hay que separarlo Que es un consejo espiritual De eso yo no ¿Verdad? De esa parte yo no entro Pero la parte que tiene que ver Con lo que es psicólogo, psiquiatra Pues yo creo que sí Bueno, que de hecho Yo no he visto que se dé terapia de conversión ¿Verdad? Que eso es algo que es importante Que se establezca Es otro problema Que no se sabe si hay terapia de conversión Por eso Y desde ese punto de vista Si eso genera algún tipo de trauma O maltrato Que de hecho No se puede tratar algo Que no existe Porque dentro del DSM-4 No hay nada Es una Si la persona es homosexual Pues homosexual No tiene que ver nada Con una enfermedad Como tal vez Por lo tanto Yo tengo que defender Lo que es la parte Salubrista Pero en cuanto a la terapia de conversión Si la persona quiere buscar Un consejo espiritual Eso es otra cosa Pero específicamente No se puede tratar algo Que no tiene un diagnóstico Y eso es importante Que la gente lo entienda Hay menos vacunas Pfizer Y ahora se autoriza El uso de la vacuna Pfizer Para los mayores de 12 años O sea ¿Qué está pasando con esto? Mira, no Estamos recibiendo más vacunas Pfizer Nosotros recibimos más de 50 54 mil vacunas Pfizer semanales Respecto a Moderna Que son como 32 mil O sea, sí se está recibiendo Más vacunas Pfizer Además de los programas De farmacias Walgreens Y los diferentes Retail Pharmacy Program Que también reciben vacunas Por otros lugares ¿Se va a recibir aquí? Sí, sí Lo que estábamos hablando Sí Lo que pasa es que la logística Es complicada Pero ciertamente Claro que la vamos a tener aquí ¿Va a haber otros centros comerciales? Grandes Plaza del Caribe Eso estábamos hablando Y sí, vamos a trabajar con eso Sí Ciertamente lo tenemos que hacer O sea, que se va a generalizar Se va a generalizar Correcto En cuanto a las escuelas Y los municipios Hablábamos con el director ejecutivo Del Puerto Rico Health Plus Y nos decía Que puede haber Un nivel de positividad Inflado Que no es correcto Si la muestra es pequeña De un estudio que se hace Y eso puede afectar las clases ¿Qué van a hacer con eso? Lo que pasa es que Por eso es que una de las cosas Que nosotros estamos analizando Por ejemplo Tú tienes un municipio como Culebra O sea, Culebra cae en rojo Con seis pacientes Obviamente es complicado ¿Verdad? Y por eso es que Entonces nosotros Y en aquel momento Volver y les repito La decisión fue tomada Basada en que había Una gran cantidad de pacientes Y nosotros decidimos Mira, hasta que nosotros no veamos Recuerda que está algo nuevo No veamos qué pasa Con estos pacientes Si es que es la variante Si es que la variante Puede atacar más a los jóvenes Eso no lo hemos visto A Dios gracias Por lo tanto Tenemos que entonces Ver la escuela Verla y el salud Tiene que ver otras cosas La salud mental La obesidad Porque la nutrición Viene completamente de las escuelas En el caso de las escuelas públicas Como de horas escolares La vacunación O sea Y tenemos entonces Que proteger a los jóvenes Y a los niños para el COVID Pero tenemos que propiciar A que las escuelas Estén abiertas Y eso siempre ha sido Nuestro honor ¿Para este jueves Está listo todo? Si, para este jueves Está listo Recuerda que el proceso De certificación de escuelas Nunca paró Se siguieron certificando A las escuelas Aunque no tenían estudiantes ¿Qué van a hacer Con la proliferación De personas que no son médicos Y que están Por ahí dando Tratamientos cosméticos Los vamos a estar velando Y los vamos a estar arrestando Como hemos hecho hasta ahora ¿Cuántos han arrestado este año? Yo creo que han habido Como 4 o 5 casos Ahora mismo no recuerdo Específicamente Pero han habido varios casos ¿De dónde están mirando? ¿De afuera? Vienen de afuera Vienen de afuera A trabajar con estética A poner botox A trabajar con Con un montón de tratamientos estéticos Y eso pues ¿Verdad? Ellos son médicos Y nosotros respetamos eso Pero en Puerto Rico Hay una ley y orden ¿Cuál es su intervención? Si alguna En el asunto Del problema de acreditación De neurología Del recinto Mira Eso es de recinto Pero el gobernador Nos ha pedido Que nosotros lo ayudemos Ciertamente Hay algo importante ¿Verdad? La parte de las enfermeras Y todo el recurso humano Es parte del departamento de salud Y eso lo hemos reconocido siempre Por eso tenemos una asignación De 15 millones de dólares Para poder trabajar con esto Que sean recurrentes Ahora bien Nosotros vamos a ayudar Al recinto Desde el punto de vista Cualquier situación que necesite Para poder luchar Para que esta acreditación Se deje Se nos dé una oportunidad Para poder así hacerlo Y estamos en la disposición De hecho Hoy tengo una reunión Con el señor gobernador Precisamente para esto O sea que nosotros estamos trabajando ¿Te tardaría dos años Para que lo vuelvan a acreditación? Estamos trabajando Para hacer una buena contestación Para ver si nos dan una oportunidad ¿Te tendrían que traer Neurocirujanos Un otro tipo de médicos De afuera? Si no vamos a tener que traer Neurocirujanos Sí, definitivamente Pero ese servicio No puede quedarse afuera Pero nuestro honor Ahora es poder Luchar por la acreditación Gracias doctor Gracias a usted El secretario de salud Carlos Mellado Para la revista Medicina y Salud Pública Estamos con Lili Rodríguez De el grupo Voces Un grupo privado Que se dedica a la vacunación Pero que ha sido designado Hoy varias veces En una conferencia de prensa Como el brazo operacional Del departamento de salud En el asunto De la vacunación Estamos en Plaza Las Américas Donde esta semana Comienza el proceso De vacunación En horas De apertura del centro ¿Cómo va a ser esto Lili? Pues mira Penchi Dentro del plan De vacunación Había un momento Donde teníamos que empezar A extender los horarios Así que Plaza nos ha dado La oportunidad De tener un espacio Hasta el mes de noviembre O diciembre Va a depender De cuánta gente Llega a vacunarse Donde vamos a estar vacunando De lunes a sábado Desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Y los domingos De 11 de la mañana A 7 de la noche Es en el local Que queda justo Al lado de la entrada De Sears Dentro de Plaza Las Américas Esto Yo te diría Que le da flexibilidad A la gente A tener buen estacionamiento Seguridad De poder llegar En la noche Para que entonces Pueda facilitar Su proceso de vacunación Y esto Va a ser posible En Plaza Y se extenderá A otros A otros centros comerciales Como Plaza del Caribe Porque ya hay gente Preguntándome Que nos están viendo Ahora mismo Diciendo Y Plaza del Caribe Y Maya Westmore Bueno pues te comento Que ya En la tarde de hoy Tenemos una Mañana en la mañana Perdóname Tenemos una reunión Con un grupo De unos 22 centros comerciales Voces no va a poder estar En los 22 centros comerciales De manera Permanente Como va a estar En Plaza Las Américas Pero hay un plan De trabajar Como una ruta A través de los diferentes municipios Estamos tratando De llegar a la gente Penchi Estamos tratando De llegar a donde la gente Si está viniendo Donde la gente Se está reuniendo Es importante Que ya ahora llegó la etapa Donde tenemos que ir A buscar a las personas Y eso es lo que estamos haciendo aquí ¿Cuánta gente va a trabajar aquí? Mira aquí vamos a tener Unos 18 inmunizadores Por turno Vamos a tener Unos 16 registradores Vamos a tener Tres gerentes Que se van a estar turnando Y un personal paramédico Que tiene que estar Diariamente en la vacunación Y vamos a estar Tendiendo las vacunas De manera diaria O sea las vacunas No van a estar refrigeradas aquí Eso es como Se ha explicado en otras ocasiones Un protocolo un poquito más complejo Por esta semana Vamos a tener La vacuna de Moderna Y la vacuna de Johnson & Johnson Que hay personas Que nos han estado escribiendo En las redes sociales Que esa es la vacuna Que quieren Aquí la vamos a tener disponible Y más adelante Cuando el departamento De salud así lo entienda Pues entonces Integraremos la vacuna Y cuánto cuesta esto Mira Si vamos a calcular Mira Benchi Este Yo no tengo idea De lo que cuesta Pero si te puedo decir Que Plaza de las Américas Ha donado el espacio Te tengo que decir Que Diary Philips Ha donado todo el equipo Que se está utilizando aquí Mesa, silla Rotulación Todo lo ha donado Esta organización Que se llama Diary Philips Y el personal Que va a estar aquí trabajando Se está financiando Con una propuesta federal Que se le otorgó a Voces Que es precisamente Para costear el personal Que más o menos Rondea cuánto Pero hay un personal Bueno En realidad Pudiéramos decir Que estar aquí Durante una semana Pudiera estar rodando Una nómina De 3 mil 5 mil 6 mil dólares Este ¿Verdad? Entre la nómina Porque el personal De registro Son voluntarios Entonces una combinación De personal contratado Que son los profesionales Que administran Y de personal voluntario Si fueran a pagar Por este espacio Estoy de acuerdo contigo Sería bien caro Pero ¿Verdad? Como lo hemos hablado Con la gerencia de plaza Las Américas Yo creo que la vacunación Es responsabilidad de todos Si todos nos envolvemos En cómo aseguramos Que nuestro Tenemos acceso a la gente Cómo los patronos Y cómo los comercios Se envuelven En la vacunación De sus empleados Para poder llegar A estas pequeñas burbujas Que pequeña burbuja Y cuando vamos aumentando Hemos hablado en el pasado De crear este muralla Que vayamos creyendo Esa defensa que tenemos Con otras vacunas Así que así lo podemos lograr Lo hemos logrado Con el sarampio Lo hemos logrado Con las paperas Y con otro montón De enfermedades Gracias a la vacunación Y entonces con COVID Es la que nos toca trabajar ¿Qué público ustedes esperan aquí? Iris Cardona nos decía Que ella esperaba Más público joven Por encima de los 18 Sí ¿Qué niños? Sí ¿Qué ustedes esperan? Que el tráfico Que el tráfico que entendemos Que va a llegar aquí Que es el promedio Del personal que viene a plaza Son jóvenes De veintitantos años Hasta adultos De treinta Veintiocho Treinta Treinta y cinco años Que todavía sigue siendo Un grupo Que todavía nos falta Caminar un poquito Para llegar a la vacunación Que necesitamos ¿Y usted ven mejores expectativas Que la última vez Que la entrevisté De que ese grupo Vaya cediendo En las actitudes De algunos De no vacunarse Tiene que haber Una combinación De educación Tiene que haber Una comunicación Una combinación De buscar incentivos De cómo los vamos a vacunar Y cuando hablo de incentivos No hablo de dinero Pero ¿Qué los mueve? ¿Qué los mueve Para que tomen esa decisión Y que entiendan Que tienen que ir A la salud colectiva A lo que es La inmunidad de rebaño Que estamos buscando Y que ellos sean parte De esa solución Gracias Lili Gracias a ti Gracias siempre A las revistas De salud pública Por darnos la oportunidad De llegar a la comunidad Lili Rodríguez Del grupo Voces Para la revista De medicina Y salud pública Cubrimos la ciencia Porque la ciencia Es noticia Para la revista De medicina Y salud pública La doctora Iris Cardona Directora estatal Del programa de vacunación De COVID En Puerto Rico Qué bueno verla Saludos No solo verla en internet Sino verla presencialmente ¿Cómo vamos En el programa de vacunación? Se está inaugurando Un proyecto de vacunación En Plaza Las Américas Sí Los amas pensé Que iban a llegar A este nivel Pero llegaron No es nuevo Lo hemos hecho En el pasado Con influenza No obstante Seguimos avanzando En el proceso Hemos avanzado Con las poblaciones Más vulnerables La llamada Fase prioritaria De personas mayores De edad Personas con condiciones Médicas Trabajadores esenciales Y ahora estamos En la población General Hemos dispuesto Que la vacuna Este accesible En múltiples puntos Tenemos sobre 600 proveedores Dando el servicio Unos con mayor capacidad Otros más pequeños Pero en múltiples puntos En Puerto Rico Una de las estrategias Que miramos Es llegar a donde La gente va A donde la gente Quisiera ir Y esa es la idea De este centro En Plaza Las Américas Por un tiempo Vamos a estar aquí Ofreciendo el servicio Para las personas Que indefinido Por el momento Van a ser unos cuantos meses De acuerdo A como avance No obstante No es el único centro Estamos en oficinas médicas Estamos en centros de salud Estamos en hospitales Estamos en farmacias Y estamos también Haciendo actividades Dirigidas en diferentes comunidades También El secretario explicaba Que es un poco complicado Traer Pfizer acá Y que va a depender De la demanda De jóvenes Pero no puedes Razonablemente pensar Que los jóvenes Van a preferir Plaza Yo pensaría Que los jóvenes Más grandecitos Van a preferir Plaza Que los más pequeños Los de 12 años Los de 12, 13 años Quizás sus padres Prefieran el entorno médico Porque tienen mayor oportunidad No obstante Va a estar disponible Y estamos aunando esfuerzos De diferentes sectores La comunidad médica Los sectores de enfermería Las organizaciones De base comunitaria Las instituciones Conocidas como los hospitales Y los centros de salud De Puerto Rico Y todo el mundo Está Las universidades También Tenemos centros ¿Las escuelas están vacunando? ¿O van a vacunar en algún momento? Tenemos, sí, sí Tenemos varias estrategias con ellos Hay una alianza Con el Departamento de Educación Y hay también alianzas Con proveedores Y colegios O escuelas privadas ¿Hay iglesias vacunando? Hay iglesias vacunando Tenemos colaboración De nuestros proveedores Con iglesias en las comunidades Se trata de llevar el servicio Ya hemos hecho Un ejercicio grandísimo De capturar La población más vulnerable No obstante Conocemos que hay Los llamados bolsillos Donde debemos que ir A buscar a los pacientes Y de esto se trata Este ejercicio Este es un bolsillo Un bolsillo grande Este es un bolsillo grande Para la zona metropolitana Sí Doctora ¿En dónde estamos Ahora mismo En la vacunación? ¿Qué nivel del país Está vacunando? Una tercera parte De la población Que vamos a vacunar Ya ha sido vacunada Con la serie completa Hablamos de cerca De un 34-35% Al día de hoy Poco más del 40% Cerca del 45% Hemos alcanzado A esa población Según los números De nuestro registro Con al menos Esa primera dosis No obstante Dentro de esa contabilidad Nos falta todavía Los números De los programas Paralelos federales Como el programa De farmacias La administración De veteranos Entendemos que Este número Debe estar cerca Por encima Del 50% ¿Hay un 30 o un 40% De gente Que no se quiere vacunar? No, no Lo que ocurre Es que todo Ha sido por fases Y por etapas Yo te diría No, te pregunto Porque es que he escuchado Gente que dice No, es que hay un 40% De la gente Un 30% Que no se va a vacunar Cuando hablábamos En noviembre La mitad de la gente Había dicho Que se quería vacunar Cuando fuimos Impactando Ciertas poblaciones Llegamos a tener Que el 90% De los trabajadores Esenciales Dijo quererse vacunar Y en efecto Se han vacunado Los maestros Casi el 100% Todo el personal De educación No Corrección Como un 70% Se logró Ser vacunado Esto depende De la población En términos generales Esto es un camino Que hay que andar Que no se hace De un día para otro Que en la medida Que la gente vea Que más personas Se vacunan Desarrollan confianza Desarrollan entusiasmo Y a nosotros Nos toca garantizar El acceso Y eso es lo que Estamos haciendo ¿Pero tenemos Asegurado Que va a haber Una inmunidad De rebaño ¿O no? Estamos caminando Con ese propósito Y la expectativa Es que sí Para agosto Finales del verano Finales del verano Gracias doctora Iris Cardona La directora Del programa De vacunación Del COVID En Puerto Rico Amigos Soy Bruni Torres Para la revista Medicina y Salud Pública Y nos encontramos Acompañados ahora De Cari Pierre Luis Y la directora De la oficina Del gobernador Apenas hace un rato Terminó la inauguración De lo que se ha convertido En el primer centro De vacunación Recurrente En donde la población En general Podrá venir al centro Comercial Plaza Las Américas En la Torre De todas las edades A partir de los 12 años Para recibir las vacunas Pero me gustaría saber Cómo desde la oficina Del gobernador Todos estos esfuerzos Que se tienen que haber Estado trabajando Y se han estado trabajando Desde el año pasado Para tratar de llevar Ese mensaje De concienciación A la población De la importancia Y la credibilidad Y la confianza A las vacunas Cari ¿Cómo podrías decirnos Cuán difícil se va poniendo A medida que va pasando el tiempo? Queda menos población Pero queda la población Más complicada Para poder convencer Sí, bueno Definitivamente Desde que nosotros llegamos Hemos estado Todo va cambiando De día a día Cambia Porque Es como tú dices Las poblaciones van Variadas Ahora mismo La gente joven Tienen tanto acceso A tanta información Alguna correcta Y otra que no Es importante Que entiendan Que aunque sus papás Y sus abuelos Se vacunaron No quiero decir Ni que ellos No están en riesgo Ni ponen en riesgo